el centro del país. Seguimos leyendo lo que está sucediendo en las redes sociales que tiene que ver con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, Adela Micha, la periodista, informa, el expresidente Luis Echeverría murió anoche en Cuernavaca, ya lo habíamos mencionado, murió a los cien años de edad, será velado hoy en Lomas Memorial en Coajimalpa, es lo que dice Joaquín López de Origa ya lo había informado hace dieciocho minutos, de acuerdo con los primeros informes, el presidente Luis Echeverría murió en su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos, Pepe Cárdenas también a través de sus redes sociales, Milenio a través de su red social dice también murió el expresidente Luis Echeverría a los cien años, así la información que se está generando en estos últimos minutos que tiene que ver con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, que nosotros destacamos hace unos minutos, que Luis Echeverría fue a vacunarse a Ciudad Universitaria, lo que es la vida, acude a vacunación a Ciudad Universitaria, vacunación contra COVID diecinueve. El exmandatario que gobernó a nuestro país entre mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y seis, acudió por su segunda dosis de la vacuna al estadio olímpico de Ciudad Universitaria en enero pasado, cuando tenía noventa y nueve años de edad, reapareció en público, fue un viernes para recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID diecinueve, al exmandatario acudió a Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México, fueron difundidas sus imágenes, y bueno, son las primeras de este político que se conocen en diez años, diez años no había estado a la luz pública en su imagen el expresidente Luis Echeverría Álvarez, y bueno, pues, en esa ocasión se le vio acompañado de sus familiares más cercanos, que lo llevaron a la aplicación de la vacuna a Ciudad Universitaria, donde, bueno, pues, se le fue aplicada esta dosis a los noventa y nueve años de edad. Echeverría Álvarez se le pagaron ochenta y tres millones de pesos por concepto de pensiones en tres décadas, el exmandatario estudió la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencias, fue político y secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del PRI, de aquel PRI del cuarenta y seis, ya en diciembre del cincuenta y ocho, fue nombrado subsecretario de Gobernación, llegó a suceder al titular, quien en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, ya para el sesenta y tres, y permaneció en esa secretaría hasta mil novecientos sesenta y nueve, cuando el PRI lo postuló a la presidencia, y pues en ese momento, en ese PRI, y en ese país, cuando el propio gobierno organizaba las elecciones, pues ganó la presidencia en mil novecientos setenta, por sus manos señalan, y por su escritorio pasó la decisión de lo que ocurrió en el sesenta y ocho, es lo que dicen los historiadores y quienes conocen de esta información, luego dejó la presidencia en el setenta y seis, para que lo sucediera, José López Portillo, dejando a un país con muchos, muchos problemas económicos, una inflación altísima, una pues diferencia notable con la iniciativa privada, con los empresarios en su sexenio, fue cuando asesinaron a uno de los más grandes empresarios allá en el norte del país, Echeverría fue presidente el primero de diciembre del setenta, hasta el treinta de noviembre del setenta y seis, y se está informando que el día de ayer, a los cien años de edad, a las nueve de la noche, con treinta minutos, murió en su casa de Cuernavaca. También al exmandatario se le atribuye la maquinación para desterrar a Julio Scherer del entonces periódico Excelsior, a través de una de una reunión ahí con los cooperativistas y con todo lo que estaba sucediendo, eso motiva a que Julio Scherer, años después, junto con otros periodistas, fundaran el semanario Proceso. Ese es el personaje que hoy, o que ayer murió, y que hoy nos estamos enterando a través de diversos medios de comunicación. Uno de los personajes que se le atribuye pues mayor daño a la democracia, hay quienes también destacan que gracias a su presidencia y a su administración fueron creadas instituciones del Estado mexicano que hoy en día siguen siendo fuertes en el entramado político. A él se le atribuye, sí, tienen razón esta frase de no pago para que me peguen, también creo que López Portillo decía algo, algo similar. Así que hay mucha información, hay mucho de qué platicar y de qué señalar al respecto. Esto es lo que estamos estableciendo, estamos intentando comunicarnos con nuestros corresponsales y con nuestros analistas de todas las índoles para que nos platiquen qué fue o qué significó lo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. Es un personaje sin duda, pues, muy importante para la política nacional y pues veremos ya una vez que su ciclo de vida concluyó el día de ayer, pues, los balances que se hacen y los balances que se han hecho desde que dejó la vida pública, ya lo veíamos en esta información, un personaje que hasta enero del año pasado no se le había visto en ninguno otro lugar en diez años. Así la manera en la cual se estableció su retiro ya de la vida pública. Veremos ver.